Hola, buenos días, 10 con 28 minutos, realizamos el presente avance para establecer un contacto con nuestra compañera Mariana Martínez. Ella se encuentra en Ginebra, Ginebra, Suiza, realiza la cobertura a la Asamblea Anual de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que inició el pasado lunes. Nos presenta la agenda de las actividades en la Asamblea para el día de hoy o las reuniones que ya se han desarrollado. Mariana tiene los detalles. Así es, gracias por el contacto, compañeras. Estamos en Ginebra, Suiza, en la Conferencia Internacional del Trabajo, en la sede de la OIT. Aquí se está llevando a cabo esta Asamblea. El día de hoy están reunidas las mesas de trabajo en lo que tiene que ver con el trabajo infantil. Es uno de los puntos más sensibles de esta agenda y el día de hoy las comisiones están trabajando ya en elaborar el informe final para esta. Lo que van a ser las recomendaciones para los países que forman parte de la OIT, cómo atacar esta situación. También es en agenda y está debatiéndose desde la mañana de hoy lo que tiene que ver con la igualdad de género. La igualdad de género de las mujeres, sobre todo el acceso de las mujeres al trabajo, al acceso a una remuneración igualitaria, según el trabajo que se realiza entre hombres y mujeres. Está pendiente también en la reunión del día de hoy todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales del trabajo. En este caso, está pendiente que la comisión termine de elaborar el informe. Ya existe por parte de esta comisión un informe preliminar. Se espera que al final de la tarde de hoy o a más tardar, en la mañana de mañana, se puedan conocer los detalles sobre lo que tiene que ver con derechos fundamentales del trabajo. Una propuesta que está elaborada por todos los miembros de esta comisión que tiene representación de los diferentes países. Allí hay representación por parte de Venezuela y van a abordar todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales del trabajo, derechos que no pueden ser violentados en ningún país. Parte de esto va a ser las conclusiones del día de mañana en esta Asamblea General de la OIT. Todos los detalles de esta reunión ustedes los van a poder ampliar en nuestro sitio en internet www.globovisión.com que al igual que nosotros está llevándole a ustedes todos los materiales y toda la información que se está generando acá en Ginebra, Suiza. De esta manera nosotros vamos a volver con ustedes allá a Caracas, el equipo especial enviado. Hasta aquí.